¡Suscríbete al canal! ¡Recuperen la bandera! ¡Deténgan al portador! ¡Prioridad de la misión! ¡Recuperar nuestra bandera! ¡El enemigo ha tomado nuestra bandera! ¡Buen trabajo! ¡Descanso hasta el siguiente avance! ¡Toma la bandera! ¡Obtengan la bandera enemiga! ¡Sea como sea! ¡Avancen y tomen posición! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo tiene nuestra bandera! ¡Recupérenla! ¡Juego de mortero enemigo! ¡Atrás! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Protéjan al portador! ¡Recupere nuestra bandera! ¡Hombre abatido! ¡Bandera enemiga perdida! ¡Bandera enemiga robada! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Nos ataca un caza! ¡A cubierto! ¡Felicido! ¡A cubierto! ¡Siga nuestra bandera! ¡A su lado! ¡Nuestra bandera está en el puesto de mando! ¡Siga nuestra bandera, soldado! ¡Siga nuestra bandera! ¡Siga nuestra bandera! ¡Siga nuestra bandera! ¡Siga nuestra bandera! ¡Vamos! ¡Rush! ¡Retirada! ¡Retirada! Gracias. 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 ¡Tomen el punto caliente y defiéndanlo! ¡Aplicación del punto caliente confirmada! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡Exacto! ¡Punto caliente controlado! ¡Han lanzado una bomba a cubierto! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Punto caliente asegurado! ¡Llevamos la iniciativa! ¡Nuevo punto caliente! ¡En marcha! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El punto caliente está en nuestro poder! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Fuego punto caliente! ¡En marcha! Los estamos superando, sigan así El enemigo controla el punto caliente Tenemos muchísimas bajas Comen el punto caliente y defiéndanlo El punto caliente está en apuro, necesitamos refuerzos El enemigo controla el punto caliente Nuevo punto caliente, en marcha El enemigo controla el punto caliente El punto caliente controla El enemigo controla el punto caliente Tomen el punto caliente y defiéndanlo Nuevo punto caliente, obliguen a salir al enemigo Hemos perdido la superioridad en la potencia de fuego El punto caliente está en poder del enemigo No, 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 no Nuevo punto caliente, obliguen a salir al enemigo No, 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 no El enemigo controla el punto caliente El enemigo controla el punto caliente El enemigo controla el punto caliente Hoy hemos perdido a buenos soldados nos aprendamos de esta derrota y nos aprendamos de esta derrota